¡Hola a todos! Soy estudiante de la carrera de Astricia y el día de hoy te voy a hablar acerca del uso racional de antibióticos. ¿Qué son los antibióticos? Son los medicamentos más utilizados para poder combatir infecciones bacterianas. Estos van a trabajar al rato del cuerpo mediante la sangre de la mano del sistema inmunológico. Si uno hace un mal uso en los antibióticos, nuestro organismo se va a adaptar a ellos y nuestro sistema inmunológico va a perder fuerza y eficacia para poder combatir las infecciones. A este mecanismo se le llama resistencia antimicrobiana. Por lo tanto va a ser necesario aumentar las dosis y los medicamentos para poder lograr el efecto esperado, a tal punto que se puede poner en peligro la vida de la persona. ¿Cómo prevenir la resistencia antimicrobiana? Siguiendo esos tres consejos. Cumplir día, hora y dos indicados de tratamiento. Evitarse el tratamiento o interrumpirlo. Y sobre todo saber que los antibióticos no son adecuados para el virus, como es el caso de la fría y no son las respuestas a todas las infecciones. ¿Cómo tomar correctamente un antibiótico? Punto número uno. Exclusivamente es indicado por un médico y por instrucción de una receta. En este punto hay que hacer mención que no debemos tomar medicamentos indicados por algún amigo o familiar, ya que el organismo es distinto y no todas las infecciones son a causa de un mismo microorganismo. Punto número dos. Los antibióticos no son la respuesta a todas las infecciones, por lo tanto no debes insistir en su prescripción. Punto número tres. Debes consultar con tu médico lo que dudas que tú puedas presentar sobre este tema. Y en este punto hay que hacer mención a la información que se puede difundir en redes sociales, ya que muchos de ellos son falsos. Y punto número cuatro. Mucho ojo a los efectos avesos que puedan tener estos medicamentos, ya que algunos de ellos pueden requerir un tratamiento adicional. Eso fue todo. Muchas gracias. Gracias.